Bolivia, el gobierno, parlamento y sectores sociales advirtieron sobre el avance de la derecha para retomar el poder político ahora por medios democráticos y convocaron a defender los procesos de cambio en curso. Y nos cuenta los detalles nuestro corresponsal Freddy Morales. Las organizaciones sociales advirtieron sobre el retorno de la derecha tradicional en países de la región que experimentan procesos de cambio. Acá en Bolivia yo creo que diríamos, si así pasaría, no creo que la derecha volvería porque estamos preparados para esto, bueno, vamos a seguir trabajando pero vamos a buscar siempre la unidad y esto también convoca a todo el pueblo latinoamericano para que no nos vayamos a equivocar mucho más allá. Desde la Asamblea Legislativa se observó un permanente acoso desde los centros de poder para controlar los recursos naturales, como en el caso de Venezuela. Nuestros países siguen siendo muy vulnerables, ¿no? El hecho de que Estados Unidos no haya podido finalmente digerir la decisión soberana de Venezuela de decir, yo te voy a modificar la renta petrolera, ahora me vas a pagar de esta manera y yo voy a hacer con mi plata lo que me parezca mejor. Lo que hicieron fue redistribuir entre los pobres. Pues eso obviamente Estados Unidos no se lo perdonó a Venezuela. El presidente Evo Morales expresó preocupación por el repunte conservador en la elección legislativa de Venezuela. Los resultados nos deben convocar a una profunda reflexión, una reflexión para ver cómo debemos defender nuestras revoluciones democráticas. El mandatario boliviano recordó que los gobiernos progresistas están sometidos a permanente agresión. Mientras existe el capitalismo, imperialismo, la lucha seguirá porque somos de ese proceso de las liberaciones de nuestros pueblos. Ustedes saben, amigos de la prensa, saben el pueblo boliviano, saben el mundo entero, que liberarnos políticamente, económicamente, socialmente, a ser tan importante para mejorar nuestra situación de pobreza, de subdesarrollo en Bolivia, pero el imperio no duerme. El respaldo al presidente Evo Morales será nuevamente sometido a prueba el 21 de febrero próximo a menos de un año de su reelección con 62% de apoyo en un referendo para modificar la Constitución a fin de habilitarlo como candidato para el año 2019. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.